Nuestro próximo invitado yo señalaba con anterioridad No es muy corriente ni común verlo en un programa de televisión conversando Hemos estado meses intentando tenerlo acá en Síganme los Buenos Finalmente accedió a venir hoy día a nuestro programa Él es una persona que genera muchas emociones En los televidentes que escuchan sus palabras Algunas de aceptación, otras no tanto En algunas ocasiones ponen temas en la agenda noticiosa que son bastante polémicos Pero siempre, siempre es importante escucharlo Él es ingeniero de la Universidad de Chile Es el director ejecutivo del Observatorio Sísmico Solar También del proyecto 25020 Vamos a confirmar esa fecha del programa Geomática Aquí está Pedro, el señor Pedro Caete ¿Cómo está Pedro? 25-920, ¿no? Sí, 25-920 25-920 es el programa Pedro, ¿cómo se definiría usted? Para también entrar en una conversación donde lo conozcamos un poco más ¿Quién es Pedro Caete? Bueno, Pedro Caete es una persona que se dedica a la observación A los estudios, a proyectos de innovación tecnológica En forma fanática en algunos aspectos En otras muy tercas también Me he ganado respeto de mucha gente En lo que es innovación y desarrollo internacional también He participado en proyectos que han resultado bastante generosos Para mi parte También soy un padre de familia Tengo cariño por mi gente Soy una persona común y corriente, nada extraño Salvo que de repente me meto en temas que son de complicada acción de entender Y que comúnmente cuando ya atacan directamente lo que es tu protección familiar Yo ahí me meto Me meto firme ¿Te has sentido a veces vulnerable, Pedro, por lo que dices? ¿Te has sentido amenazado también? Mira, la amenaza la considera el cobarde Simplemente si tú a ti te amenazan Y de alguna manera no ocurre nada Es un cobarde el que te está haciendo la amenaza Y uno tiene que ponderar exactamente cuál es el factor de riesgo de dicha amenaza Yo en este momento creo más en las amenazas a nuestras autoridades que a mí mismo O sea, yo en este momento no he pasado una etapa trascendental todavía Pero estoy próximo a hacerlo Pedro, ¿cuál es el tema más polémico que crees tú que te has metido? El que te ha traído quizás mayores apremios Yo creo que esto de haber sacado el piso al Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile Que, dicho de paso, es la sucursal mazónica de Chile Yo no sabía exactamente qué eran estas sectas extrañas y cómo funcionaban Pero ahora ya entiendo exactamente cuál es el control Que tiene que ver con respecto al mundo académico Y hecho de forma casi humorística en el año 2008 Cuando partimos con este asunto de los sismos Y investigar lo que era Nos dimos cuenta de que había un vacío Pero un vacío no porque no habían vectores o cosas para poder estudiarlo Sino que no se tenía el interés de hacerlo realmente Y directamente, y me da una pena por todos los geólogos Por todos los que han estudiado este tema en la Universidad de Chile Pero les metieron un gol de media cancha Simplemente no consideraron otro instrumento, otra ciencia por medio No estamos hablando ni de metafísica, ni de brujo Como algunos me han catalogado Sino que son simplemente instrumentos electromagnéticos Que hubieran dado con esto hace muchos años atrás Y cuando digo muchos años atrás No hace un par de años, estoy hablando de hace 30 años atrás O sea, así de atrasados estamos en lo que es geosciencia ¿Estamos atrasados porque no hemos querido investigar? No, no se ha querido investigar Intencionalmente, te lo digo, no se ha querido investigar Y cuando se ha tratado de investigar Y se llega con un proyecto tradicional De usar instrumentos que son totalmente obsoletos Que no tienen ninguna aplicación práctica Para poder definir el fenómeno El resultado ya lo conocen Va a ser fracaso O sea, por eso los sismos no se pueden predecir Porque ya el método, la metodología que se está utilizando Es mala O sea, estás perdiendo tiempo O sea, con la tecnología que hoy día tenemos nunca Vamos a poder predecir un sismo No, sí Con los métodos tradicionales que usa Actualmente el Departamento de Geofísica La Universidad de Chile El día la pera Van a poder predecir algo Pero si ellos cambian A instrumentos que están basados en ondas electromagnéticas En 10 días Esa realidad se hunde En solo 10 días Ahora Lo ideal es usar instrumentos certificados Para que el día de mañana no se desconozca Que finalmente No vino del mundo de la geología Sino que vino del área de la ingeniería eléctrica Finalmente que desifloró todo el proceso Hace un rato atrás yo escuchaba a la doctora Cordero Pero efectivamente lo que es Los avances en medicina Han estado dramáticamente expuestos Por el avance de la tecnología Y no por los médicos Sino que por la gente que ha desarrollado instrumentos Y ha desarrollado proyectos en torno a esto Y que yo sepa No conozco ni un geólogo Ni uno Que haya tratado de desarrollar Un instrumento específico Para poder determinar Cuál es la naturaleza Cuál es el vector original de un sismo Ni uno No solamente usamos un sismógrafo Y creo que un sismógrafo Es una máquina que te saca Una fotografía de un proceso Final No anterior Así que desde el punto de vista La herramienta ya es mala Si tú vas a usar un martillo Y necesitas un desatornillador No puedes hacer la pega Pero ahí se pierde tiempo Recursos Y vidas también De repente Oye Pedro Tú has hecho algunas predicciones A partir de De lo que has investigado De los elementos ¿Te arrepientes de repente De haberlo hecho pública? Mira yo te puedo responder De la siguiente manera Lo único que yo me arrepiento Es no haber parado las antenas Antes De los informes Que estaban llegando Cómo se podía Trabajar en algunas líneas De investigación Porque al principio Todos se tiran ideas Tontas a la mesa Vamos a ver esto Esto, esto, esto Pero finalmente Cuando tú logras dar Qué es De lo que estamos hablando Tú te asustas Porque Si esto es tan así De serio Como otra gente No lo vio ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo analizaron En contexto? ¿Por qué nos tuvimos Que meter nosotros Para poder descifrar El enigma En este caso? Sí, yo creo que De repente uno peca Pero si En este caso Mi intervención Porque eso fue Y copiando lo que hizo Un geólogo norteamericano Que también evitó Algo muy parecido A Los Ángeles De decir exactamente Fecha, hora y lugar Le estamos viciando En este caso Avisando a la contraparte Que está usándonos De tiro a cañón Que así sabemos Y lo estamos mirando A ver qué pasa Y Me da una lata tremenda Que no se haya tomado Ni cinco segundos La gente que debiera saber De esto En investigar Más a fondo Todo lo que se está diciendo O sea Cuando se mencionó Nuevamente El tema de las armas Escalares De lo que era JARP Hicieron una parafernalia Y preguntaron A gente Que no tenía Absolutamente idea Es como Oye Existirá JARP ¿Qué será JARP? Pero alguien se tomó La molestia Y en investigar La antena ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el tipo De onda que utiliza? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuáles son los efectos En el medio ambiente En forma directa? ¿Algún trabajo De campo al respecto? No, ninguno Todos decían No, no existe No existe Pero sabes que Llegamos mucho más Más allá De que esto Este asunto De poder predecir un sismo Nos dimos cuenta Que había nació El geoterrorismo A vista paciencia De autoridades Gente que tendría Que haber parado Las antenas Si estamos hablando De geoterrorismo Porque el señor Hinspeter Que le encanta Hablar de terrorismo En otras latitudes Yo se lo digo Porque en este minuto No tomó conciencia Que estábamos hablando De una situación De estado De que a lo mejor Chile podría haber sido Golpeado por geoterrorismo Y nuestros expertos No tenían ni idea No tenían cómo analizarlo Ni cómo entenderlo ¿A qué le llama geoterrorismo? Es el uso De un arma geoefectiva O geofísica Que a ti te permite Interaccionar Con las capas tectónicas Energizarla Y generar un terremoto Parece ciencia ficción Pero la ciencia ficción Ya nos alcanzó Y la realidad Es terriblemente Más dura Que la ciencia ficción ¿Y de quién sería En ese armamento? Esta empresa Esta empresa No, si no Entre comillas Yo te lo digo directamente El Pentágono A través de una empresa Que se llama E-System Es la que desarrolló Toda esta industria Había un protocolo En Ginebra En Monde Firmado en el 76 Que decía claramente Que prohibía El desarrollo De este tipo De tecnología O de ciencia En el año 92 El gobierno norteamericano Como siempre Le encanta A los gobiernos En este caso El gobierno norteamericano Hacer cosas secretas Y a espaldas De sus propios votantes Desarrollaron HARP Diciendo que era un proyecto Para poder medir Las ondas En el medio ambiente La aurora boreal Bla, 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 bla Pero la finalidad Era totalmente distinta Era el desarrollo De un prototipo Para poder cambiar El clima Poder determinar Otro tipo De fenómenos naturales Y entre ellos También medir La posibilidad De generar terremotos Y en este minuto Te puedo decir Julio César Que lo han hecho Con un gran éxito Y ese éxito Se ha manifestado En que ya tienen La capacidad De poder sembrar Un terremoto En cualquier parte O sea Tú tienes la convicción De que Este proyecto Generar terremotos Está en condiciones De generar un terremoto En cualquier lugar De la tierra Sí, así es Y no solamente Lo digo yo Sino que Hay distintos institutos De geosciencia En el mundo Que ya pararon La antena Después del terremoto Japón Y después del 21 de marzo Cuando nosotros Estábamos alertando El terremoto Que ya ocurrió En el Golfo Arauco Y se dieron cuenta Que efectivamente Toda la zona Estaba siendo irradiada Con ondas de baja frecuencia Rápidamente Pusieron los radares Y empezaron a mirar De donde venía De Alaska Así que perdóname Julio César Como esto era Un tema de ataque Estamos hablando Literalmente de un ataque Nosotros Rápidamente En este caso Yo pedí autorización Al directorio Porque este era un proyecto Que no estaba pensando Para identificar Un arma escalar Sino que es simplemente Un proyecto Para poder decir Oye, con este sensor Vamos a poder identificar Un sismo Con 5, 6, 7 días De anticipación Porque mide ciertas Longitudes de onda Así que le mandamos Una carta Al ministro de defensa Señor Alamán El día 28 de febrero Indicando que teníamos Una sorpresa En el camino En forma sutil Para que la entendiera 5 días más tarde Nos enteramos Que el señor Alamán Estaba reunido Con León Paneta Y donde la temática De la reunión Era ciencia En este caso La ciencia era Energía y medio ambiente Nuestra carta Desapareció por un mes Después Nos quedaba mal Nos mandaron Un correo electrónico Indicando que Un capitán De la parte de la marina Que está a cargo De lo que es innovación Y del departamento De geosciencia Tomó intención De investigar Más allá De este asunto Perfecto Fuimos a exponerle Después de lo que haya Ocurrido Pues Julio César Ya estábamos hablando La chacra Ya había sido cosechada Y en esta presentación Empezamos a hablar De lo que significa El uso de un arma escalar Que es una onda De baja frecuencia Y también de alta frecuencia Que permite hacer Todo tipo de fenómenos geofísicos No se tenía idea Especialistas En defensa No se tenían idea Pero resulta Que el gobierno ruso A través de su secretario De defensa Ya había tomado Consideración Con respecto Que Estados Unidos Había roto En este caso El compromiso De no desarrollar Armas geoefectivas A través de lo que es La convención de Ginebra Y acá no se sabía nada Absolutamente nada Entonces la gente Lo dejaron El Estado chileno Lo dejó en mano De la parafernalia pública De lo que es Tratar de zanjar Entre comillas Un tema Que la gente opine Pero jamás El Estado chileno Emite un comentario Si es real La existencia De un arma geofísica O si realmente El Estado chileno Tiene algún tipo De acuerdo Con el gobierno Norteamericano Que prestó Nuestro país Para que se hicieran Este tipo de ensayos A espaldas De nuestra gente ¿Por qué? Porque acá no existía Ningún método conocido O una geoingeniería Determinada Para poder identificarlo ¿Y tú crees Que el 27F Puede ser? El 27F Fue un terremoto Producido Artificialmente Y me duele En el alma Pero en el alma No haber tenido En aquel entonces El sondaje O los instrumentos Homologados Para poder dicho Vino esto Porque se aprovecharon De ciertas condiciones Aeroespaciales Condiciones atmosféricas Condiciones solares Geotectónicas Para poder sembrarnos Un terremoto Aquí hay un tema Que es bastante Más oscuro Porque finalmente Cuando uno va Más allá Y bueno ¿Y para qué hacen esta arma? ¿Cuál es la idea De fabricar Un instrumento Que es capaz De generarte terremotos Y van a salir pillados Inmediatamente? ¿Cuál es la finalidad? Bueno El terror Por el fondo Imagínate Para un presidente O algo Sabes que si tú No haces tal cosa Nosotros estamos A meter un terremoto No, no Es que eso Eso pasa Es ciencia ficción Es ciencia ficción Bueno En este momento Existen antenas En nuestro país Y que no precisamente En el ministerio de defensa Está apoyando esta iniciativa No para poder defendernos De un ataque nuevo Escalar Sino que para certificar El primer terremoto Inducido En forma artificial Para poder hacer Una denuncia Directamente a Ginebra Y acusar esto Como un arma De lesa humanidad Cuando ya esto se certifique Y se transforme En una causa De lesa humanidad Vamos a empezar A operar De ahí para atrás Ahí entra Otro departamento Nuestro Que es defensa corporativa El área legal internacional Y vamos a empezar Con una lista de nombres Desde los que Ocultaron la información Los que no hicieron La pega Los que desinformaron Los que actuaron En redes sociales Tratando de meter ruido Poner tontos útiles Que como no tienen Ni idea de nada Van a tratar De a toda la gente Engañarla Mira Julio César Yo no trabajo Ni para el gobierno Ni para la gente Pero estoy preocupado De esta situación Porque si nos pasó Una vez Y casi se nos repite Dos veces También puede pasar Inmediatamente Tres veces Nuestro país Tiene Es ideal Para poder hacer esto Y para poder Homologarlo Efectivamente Una vez que ya está lista Tú puedes operar En distintas partes Con respecto A lo que Estábamos hablando De las ventanas Escalares El fenómeno en sí Lo empezamos a analizar Con el tema solar Cuál era la relación Que tenía el sol En todo este cuento Era difícil Realmente fue difícil Porque además Que NASA oculta todo Tuvimos que hacer Geoingeniería Ingeniería inversa Determinar Estadística Por qué ciertas fechas En el año Se estaban produciendo Por qué las tormentas Solares Se estaban produciendo En ciertas etapas Ustedes acordarán El año pasado Cuando septiembre Se estaba diciendo Que en esta alineación Del famoso cometa Lenin Que se iba a poner Frente al sol Todo el cuento Y iba a haber Una gran perturbación En la tierra El señor David Morrison Que es el director Ejecutivo De la innovación De NASA Se encargó De desparramar Por todos lados Que en el fondo Un cometa No hace tal cosa Casi en forma humorística Circense Pero él sí sabía Lo que era NASA sí sabía Lo que era Nosotros no todavía Estábamos viendo Si se trataba De una estrella Si nuestro sistema solar Era binario Si había una estrella marrón Quién sabe Qué diablo De por medio Llega el día 24 Nosotros tuvimos Un apagón De energía eléctrica Nunca se dijo Exactamente Cuál fue la razón Del apagón De energía eléctrica Pero fue justamente Porque las microondas Sufirieron Una variación En la fuente de emisión Entonces el receptor No veía la señal Por lo tanto Se desconectó Se desacopló Y la única opción Como nuestra red Es en base a microondas Tuvieron que partir Todos los marcianos A levantar las interrupciones En forma manual Dejando nuestra red Sin fusible electrónico Solamente en forma manual Pero nunca se identificó Cuál fue el motivo Nos llamó la atención Porque dijimos Estamos frente A algo más allá Electromagnético Bueno Llegó el día 26 El famoso 26 de septiembre Donde el señor Obama Estaba con toda su cúpula Muy bien fondeado Ahí en Denver En el búnker de Denver Y autoridades Gente del mundo De la prensa De Europa Y otros más Estaban todavía Esperando algo Se suponía que no iba a pasar Nada Pero esperando algo Bueno Nosotros nos levantamos De equipo Y empezamos a observar El sol Lo que estaba ocurriendo Y además Un instrumento Que mide la ionización Que te está llegando Del sol Y en cierto momento Julio César Desapareció la ionización No más ionización Ah se apagó el sol Vamos mirando instrumentos No Estaba ahí el sol No está pasando nada Pero no llegaba A ionización Ni flujo Protrones O sea Protrones No estaban llegando A la tierra No Aquí hay algo Totalmente raro O sea No cuadra No cuadra para nada Hasta que Un geofísico De Azerbaiyán Nos dice Mandándonos un twitter Que estábamos viendo Un eclipse electromagnético Generado por un agujero negro Y ahí cuadró todo En ese momento Nos dimos cuenta Exactamente Que es lo que estaba pasando 24 horas después Que ocurrió este inicio Y este término El día 27 Todo vuelve a la normalidad Todo Nuevamente La emisión de ionización El ciclo de protones Vuelve a ser el normal Y todo esto fue medido A través de satélites Completo Listo Ya sabíamos que era Un agujero negro ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo probamos Que nuestro sistema solar Era binario? ¿De dónde sacamos Los antecedentes? Que en el fondo Aquí la ESA No me acuerdo El profesor este Del área de geosciencia De la Universidad de Chile Que prácticamente Hizo una parafernaria En torno a esto Pero desde ya le digo Que es un cobarde Y un ignorante ¿Cómo demostramos? A través de algún instrumento Que no sea nuestro Para que nos digan Que nosotros lo estamos manipulando Que esto existe Y echamos a andar El batallón de nano Y el batallón de nano Empezó a rastrear Todo tipo de señales Que habían entregado Distintos satélites Y llegamos al GOES Al GOES 15 Y el GOES 15 Mide una franja De electromagnético Del que tienen que ser Las emisiones De rayos X Y nuestros amigos Agujeros negros Si hay algo Que se encargan De generar Su marca Tendencia Y dominio En el espacio Es porque Dejan una huella De energía De rayos X Y el satélite Lo descubrió Cuando las pruebas Ya las teníamos Sobre la mesa Hicimos una especie De cooperación internacional Con gente de China Rusia Irán Pakistán E India A repartir datos Y le preguntamos A NASA Que está pasando Con esto Nunca recibimos Información Ni respuesta Pedimos a otros Centros O institutos De geosciencia espacial Que hicieran algo Al respecto Todos callados Luego Hicimos un levantamiento Miriendo Desde cuando Este agujero negro Estuvo presente En los monitores De los satélites GOES 15 hacia atrás Llegamos al GOES 8 En el año 2003 A finales de noviembre Entró su campo vectorial Entonces En castellano Que es el campo vectorial Su campo electromagnético Entró a nuestro sistema solar Y ahí viene La gran duda Es el sol Que hace que se acerque O este está quieto En el espacio Y es el sol Que rota en torno Finalmente Nuestro sol No es Es el centro Donde Rota propiamente Estar los planetas Sino que nosotros Nuestro sistema solar Rota en torno A un agujero negro Tipo Keir Neumann Lo penca de esto Es que el 3 de septiembre De este año Varios observatorios mundiales Julio César Van a ir a mirar La franja de huella Que va a dejar El registro Rayo X Con respecto A varios satélites Y ese día NASA Va a tener que dar Explicaciones Por qué ocultó A la opinión pública Internacional De este dato Pero si se lo pasó A la gente Del Pentágono Y la gente Del Pentágono Dijeron Tenemos un campo Vectorial extra ¿Qué se puede hacer Con un campo escalar O en este caso Un campo escalar extra? Probémoslo con JARP Y desarrollaron Un amplificador Con una energía Renovable externa Que estaba llegando Finalmente Eso fue lo que Nos comimos En los terremotos De Chile De Japón El que nos libramos El 21 de marzo Y los que vienen Ahora en septiembre O octubre ¿Tú dices que en septiembre O octubre vienen? Vienen varios terremotos Varios Y no hubo Varios ¿Fuerte? No, bastante fuerte De hecho Uno nos preocupa Para la zona De Los Ángeles California Que podría ser utilizado Por parte del gobierno Obama Para por el fondo Decir Fuimos atacados Y apareció En este caso La industria escalar O las armas escalares Y fueron los chinos Los rusos O alguien más Que nos metió Un terremoto Los ángeles Pero van a ser ellos mismos Que se lo van a fabricar En este momento Hay especialistas De geosciencia En este caso Del campo electromagnético Que ya como Hemos hecho Un aporte Entregando ciencia Por medio ¿Qué es lo que tienen Que darse cuenta Que tienen ellos Para cuando estén Siendo iluminados Y avisen Que están siendo En este momento Iluminados Con ondas de baja frecuencia Porque ahora Esto es homólogo ¿Entonces son puras Ondas de baja frecuencia? Son casi La mayoría Son ondas de baja frecuencia La forma directa De determinar Inmediatamente un sismo Con ondas de baja frecuencia Entre 1 a 30 Hz En fácil ¿Qué nos comemos nosotros Para el 27F Según tú Y Japón Y los otros terremotos fuertes Bueno Finalmente Estos muñecos Lograron probar Que usando La ventana escalar De esta singularidad Podían amplificar Un terremoto Haciéndolo un grado Más fuerte O sea 33 veces más potente Que solamente usando El campo escalar solar Terrestre Un amplificador ¿Ok? Ahora Por eso tan fuerte No por supuesto Y además Muy anormal Muy atípico De hecho Tan atípico Que en vez De en el Golfo Arauco De que la energía Se Se disolviera Está amplificada Es como si le hubieran puesto Un carro más encima Dándole no Como que hubiera Un silencio sísmico Como dicen por ahí Algunos sismólogos De ciento y tantos años Sino que tenemos Como 300 o 400 años Puestos ahí En el Golfo Arauco Tanto una SIG Que vinieron buques Norteamericanos A medir Cómo había quedado El tema En el Golfo Arauco Dentro de la falla Que está ahí ¿Cómo sabes Tú que vinieron esos buques? Porque Inclusive publicaron En el diario La última noticia La falla Que está Del río Bío Bío Hacia el sur O sea En este caso Ha sido una portada Gran falla Y todo lo demás Mira Hemos perdido Lo que se define Dramáticamente La confianza Pero dramáticamente La confianza Por las personas Que tienen que hacer Investigación y desarrollo En defensa de esto Julio En defensa Al señor Andrés Salamán No una vez Varias veces Le hemos dicho Que por favor Ponga atención A este asunto Pedro Tú sostienes Que vienen Nuevos terremotos Artificiales Y que los que hubo El año pasado Fueron artificiales Salfate En algunas ocasiones Planteó lo mismo ¿Tú tenías Algún tipo de vínculo Con él? Dame solo un segundo Tengo que ir a un Un corte Dame solo un segundo Por favor Vamos a volver Con Pedro Estamos interesadísimos En esta conversación Tú tenías comunicación Con Salfate Salfate muchas veces Habló de este tema No quizás de forma Tan técnica Como lo has hecho tú Ni con tantos elementos Como lo has hecho tú Pero sí Él daba a entender De que existía Esta arma Que operaba Sí Lo que pasa es que Él no tenía Los conocimientos técnicos Él simplemente Capturaba información De la red Y la reproducía En televisión Él no es un especialista Pero hoy Podríamos decir Que él intuyó Que había algo más Y en ese Intuir No era suficiente Sino que No había ningún Trabajo a campo Investigación De por medio Que dijera ¿Existe JARP? ¿Realmente es un arma Geofísica? ¿Es un arma Geoterrorista? En nuestro país No se habla Geoterrorismo Yo en Europa En el Parlamento Alemán He tenido varios videos Conferencias con ellos Y en este momento Han parado las antenas De lo que está ocurriendo Con Estados Unidos Y le preguntaron Señores Que se les olvidó La convención De Mont de Ginebra Y han venido A poner equipo En forma casi clandestina En nuestro país Y en otros lugares Del mundo Para determinar Si realmente Estados Unidos Está respeteando En este momento El convenio de Ginebra Del 76 A mí me causa ¿Lo europeo? Sí, por supuesto A mí me causa Un poquito de pena De nuestro mundo Científico nacional Y todos estos académicos Que rápidamente Rayan la cancha Muchos de ellos Van a quedar En vergüenza histórica Mirá lo que te voy a decir Vergüenza histórica Porque lo primero Que ellos Antes de haber opinado Haber tomado la puerta Haber tocado El programa 25 Porque es abierta Y haber preguntado ¿Qué había detrás Antes de opinar? Todos opinaron Sin ninguna base técnica Alguna Sobre lo que decían Sus vísceras Solamente Y ahí nos llamó La atención Y dijeron ¿Están actuando En forma de vísceras O están ocultando Este asunto? O realmente Ellos no quieren Dar la cara Y no se quieren Mojar el poto ¿Qué diablo Está pasando aquí? O a lo mejor No sabían No, perdóname Ya a esta altura Hemos perdido La virginidad De la ignorancia O sea Aquí Estamos hablando De colusión Para poder operar En forma tranquila Si en 60 años Nuestro departamento Geofísico De la Universidad De Chile No fue capaz De desarrollar Ningún proyecto Ninguno Ni en la casa Del señor Marcelo Lago Que tiene la boca De este tamaño Pero un cobarde Portumbuque Porque todavía No ha sido capaz De enfrentarme No ha hecho Ningún trabajo En terreno De levantamiento Con instrumentos Que certifiquen Que las ondas De baja frecuencia Pueden determinar Sismos 3, 4, 5, 10 20 días de anticipación Eso se hace en minería Eso se hace en minería Los instrumentos Existen en minería Con respecto Al famoso terremoto Del norte Que tanto se le da La boca hablando No, no va a haber Ningún terremoto En el norte No va a haber ninguno Hemos medido Las ondas De baja frecuencia Niquique, Arica Y Antofagasta Tienen para buenos años Más todavía Lo que es preocupante El Golfo Arauco Entre el Golfo Arauco Me estoy refiriendo Leu y San Antonio Esa zona está cargada Está vuelto a cargar Cuando dicen No, ya pasó el terremoto Sí ¿Y qué pasa? Si ahora en septiembre Tenemos una sorpresa Nosotros no podemos Adelantarnos En el tiempo Sabemos El pronóstico Que nos están dando En este momento Los modelos matemáticos Pero con 10 días De anticipación Vamos a saber Si la zona del Golfo Arauco Va a ser nuevamente golpeada Cuando hablamos Julio César De ser nuevamente golpeada Vamos a pensar Lo siguiente O los que manejan Harps Son extremadamente Hostiles Y van a querer Nuevamente demostrar Temerario Temerario No porque A Chile Nosotros no No contamos Nada en la economía mundial Pero servimos De conejillos De India Y de amedrentamiento Político Internacional Si tú no haces Lo que yo te digo Mira lo que le pasó A Chile Si tú no haces Lo que yo te digo Mira lo que le pasó A Japón Japón era la madre En lo que tenía Que ver en el área Sísmica mundial Se la sabían todas Pero el doctor Okinawa Que estaba encargado Del área de geosciencia Le llamó la atención Este tema De las ondas Estas bajas frecuencias Que se estaban anticipando Desapareció Después del 2011 Porque todo su estudio En torno a las ondas De más grande Desapareció El mercado No estaba No estaban disponibles Los japoneses ahora Igual que los filipinos Los malayos Indonesia Corea del Norte Y 18 países más Han instalado Equipos Que rastrean Baja frecuencia No con la finalidad De Julio César De evitar un terremoto Sino que saber Cuál es la diferencia Entre uno normal Y uno que te lo pusieron En tu territorio De hecho Irán Ha tenido un papel Estratégico En todo este asunto Porque mucha gente Del área de geosciencia Ya aportó conocimiento Y nos dieron ciertas luces De cómo teníamos Que ir haciendo los proyectos O sea El enemigo De tu enemigo Es tu amigo O sea Tuvimos que volver A un esquema básico Yo no hago La labor Que tiene que hacer El ministro Alamán Él es el que debió Ha instruido A su equipo Su gente Es decir Señora Aquí hay un personaje Que está diciendo Que nuestro país Podría ser víctima De geoterrorismo Podríamos estar siendo Conejillos de India De pruebas de armas Que nosotros Que nosotros No sabíamos ¿Cuál es la mejor arma? La que no se conoce La que no se conoce Quien dispara La que pasa totalmente Desapercibida O sea Estratégicamente hablando Es ideal Los rusos Ya están preparados En este momento Lamentablemente Hay situaciones Penca De por medio Por no decir Otras palabras Porque no solamente Se ha activado un JARP Ahora hay 28 Porque habían distintos proyectos Que se estaban manejando En forma clandestina Por distintos gobiernos Pero ahora Australia levantó su JARP Israel levantó su JARP Inglaterra Noruega Brasil Perú Entonces todo el mundo ¿Cómo se defiende ahora? Yo también tengo JARP Tú me metes uno Yo te meto otro Y ahí nos llega a un escenario Este tema de las ventanas escalares Que te estuve hablando Con respecto a ciertos Ciertos periodos del tiempo Que en este caso Febrero, marzo, abril Septiembre, octubre Y ahora Se nos viene encima Septiembre y octubre Derechamente hablando Julio Te digo Estados Unidos salió pillado Pero pillado No es la primera vez Que Estados Unidos Se ha prestado Para hacer un montaje Para engañar a su gente Son expertos En desinformar En manipular En romper economías Gobiernos Si quieren hablar Estudios de ciencia Dos universidades Columbia y Harvard Manejan esto A control remoto Desde allá Yo me entrevisté Con dos geofísicos De Harvard Me dijimos Sabemos Los descubrimos Los vamos a apuntar Los vamos a llevar A tribunales internacionales Los vamos a acusar Internacionalmente Si ustedes no salen De Estados Unidos No se preocupen Pero no van a poder salir A ninguna otra parte Porque lo que han hecho En este momento Julio César Es jugar con la ignorancia De la ciencia De distintos países Que no tenían idea De la existencia De esto Idea alguna Pero se prestó Esto cayó A un nivel Tan base O tan penca Que era En este caso La farándula nacional Donde todos opinan Sin tener idea De nada Donde a mi Me tildan de chanta Me tildan de loco No soy ingeniero Mira Yo voy a dar batalla Hasta el final De esto Porque nos queda Poquito tiempo Porque si esto No se para a tiempo Vamos a tener Una sorpresa mayor Y de escalas Globales Y no lo estoy diciendo Yo Lo estamos diciendo 18 países Que estamos presionando A la OEA A la famosa OEA Que solamente escucha A tres países Israel Inglaterra Y Estados Unidos El resto Todos callados Diciendo que si esto ocurre A la ONU O a la OEA Si esto ocurre Va a haber un mal mayor Mucho mayor Y tienen que ver Con las centrales nucleares De todo el mundo Ya lo descubrimos Sabemos como viene Este juego En IPE Por medio Los terremotos Van a aparecer Cabros chicos Al lado de estos otros No se realmente Que en el tarado El loco El rayado Que está detrás De todo esto Esperemos El año 2013 Poderlo llevar A tribunales internacionales De hecho El señor Andrés Salamán Espero que asista A la comisión De defensa Del senado Que hemos pedido audiencia Para exponer Todo este asunto Y si los antecedentes Lo ameritan Acusarlo Constitucionalmente Por no estar hablando De los deberes Esto no es chacota Esto no es juego A mi me ponen Un general Que se supone Que es geofisico Perdón Fisico nuclear Y no tiene idea De lo que un campo Quiere Yo ya sé Quien tengo al frente Si creen Que yo perdí Cuatro horas De mi tiempo En el ministerio De defensa Tratando de Desplayar E informar Y me dicen Están cuatro años Adelantados nosotros Pues no pónganse las pilas Si ustedes me tienen Que seguir a mi Yo no tengo que hacer El papel de ustedes Entonces Un fabricante alemán Que nos instruyó Los instrumentos Para hacer esto Nos dice Es que saben Que en su país Existen La misma tecnología Otro fabricante Pero la tienen puesta ¿Quién maneja Estos operadores Radares de la Armada? Ah, no vieron entonces O sea El Shoah Que ya no ve Tsunami Los operadores De radar No pueden darse cuenta Cuando hay ondas Que están llegando A nuestro país Desde afuera Podrían ser los peruanos Que nos están bombardeando Con una guerra electrónica Para hacer una invasión O un ataque sorpresa Y nadie lo ve Absolutamente Nadie lo ve Son tontos Nadie lo entiende Entonces hay muchas explicaciones Que van a tener que caer En el área técnica De la ingeniería eléctrica Y de lo que es guerra electrónica En esta comisión De defensa Del Senado Y explicar Nuestro sistema radar Es capaz de determinar La existencia de ondas dirigidas De baja y alta frecuencia Desde otra latitud ¿Tenemos este equipamiento? Sí o no ¿De dónde vienen esas ondas? De Alaska De Alaska Usan Es muy técnico Julio Pero en cuento corto Descubrieron que la Tierra Tiene una toroita electromagnética O es una especie de dona Que rodea el núcleo En este caso Que es la Tierra Y la están usando Como una fuente renovable De energía De una frecuencia muy especial Que son ondas longitudinales Las ondas longitudinales Son perpendiculares En 90 grados A las ondas electromagnéticas Y es una energía Infinita En punto finito Yo creo que esto Lo descubrieron Hace 60 años atrás Y ahora están viendo La aplicación final Y llama la atención De que esta sincronía De eventos Hoy el sistema solar En vez de haber hecho Un gran anuncio Como fue en alguna oportunidad Cuando dijeron Ah la Tierra era redonda Era redonda No, no es el Sol Que gira en torno a la Tierra No, es la Tierra Que gira en torno al Sol Ah no, ¿sabes qué? El Sol en el brazo de Orión Tiene un movimiento Helicolidal Y no ha sido explicado Por los astrónomos Astrofísicos De esa Porque nuestro sistema solar Da un movimiento Helicolidal Sobre el brazo de Orión No es que son Las gravedades de la estrella Falacia Finalmente los sistemas Solares Casi la mayoría Son binarios De 3, 4 Hasta 5 soles Y el nuestro No lo iba a hacer No, el nuestro No tenía como hacerlo Pero el mito fue Montar Después de que yo doy la alerta En Canal 13 Porque todo esto Ha sido un trabajo De infiltración De gente que dice Yo supe tal cosa Pero no a nivel De la farándula Estamos hablando Personas que trabajan En programas de investigación Y que se exponen Sus vidas Julio César Sus vidas Que si abren la boca Van a mear al baño Tienen que ir con un guardia Porque los tienen ahí Controlados A todos ellos Los están controlados En Estados Unidos En este momento Hay leyes especiales Que el primero que habla El primero que habla Es acusado De terrorista Y se ha preso Y detenido El FBI lo va a buscar A su casa inmediatamente Aprovecho de decirle Al señor Marcelo Lago Que estaba prometiendo cárcel Para los que hacíamos Este tipo Se metió en un tremendo Forro conmigo Al ofrecerme cárcel a mí Porque como esto Lo vamos a transformar En un caso De lesa humanidad Y él Habló de Jart Sin saber Lo que era Jart Yo debo pensar Que ese personaje Es un encubridor Así que se ganó Un pasaje gratis Al mundo De la lesa humanidad Por hablar Cosas que no tenía idea O haberme preguntado A mí primeramente ¿Y por qué cree usted Que Lagos Lo torea tanto a usted? Porque Lagos Es el títere Del programa Buenos días a todos Que la finalidad De él Es que en el fondo La gente Darle una aspirina Una tranquilizante A la vena Diciendo No, los sismos No se pueden producir No se pueden anticipar Bla, 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 bla Pero nos llama la atención Que el programa Está pauteado Por el señor Mauricio Bustamante TVN Debe ir a llamarse TVM Porque el señor Mauricio Bustamante Decide que sale Y que nos sale Al aire Al señor Mauricio Bustamante Le hice un reto De caballero Para que me hiciera Un cara a cara Conmigo Y no me lo contestó Tampoco Así que yo en este momento Yo vivo en el mundo Al faraul No está lleno De cobardes El motivo que yo vi Hoy día Tú sabes Que yo no doy Entrevista Yo prefiero Entrevistarme Con gente Que le aporto En algo Hice la excepción Para venir para acá Porque supe Que, sí Tenía razón Hace meses Que estaban persiguiéndome Y vine a contarte esto Que en el fondo No solamente No tenemos Geosciencia Tenemos payasos Que se encargan De pautear Las noticias No decir Lo que está sucediendo Tenemos geógrafos Que no son sismólogos Que se ponen a opinar De temas Que no tienen idea Porque solamente Dicen que como Oye Nosotros somos Que estudiamos Este tipo de De fenómenos Y nadie más Y ahora resulta Que el payaso Del señor Marcelo Lago En Televisión Nacional De Chile Sale diciendo Hay una posibilidad De un sismo En el norte Desde mañana A diez años ¿Qué diablo es eso? Yo acoté Hora Lugar Tiempo específico Lo acoté Y no porque Se me ocurrió Con una bolita mágica Como otro payaso Del área oceanográfica Opinó en otro canal Me dio risa Yo a sus alumnos Me imagino Cómo se tienen que Reír el día lunes Se acordarán Que cuando yo hice En este caso La alerta Porque fue una alerta La autoprotección Todos se acordaron De mí el día sábado Y todos se acordaron De mí el día domingo Pero ¿sabes qué? Me alegra en el alma No que se me acordaran De mí Se me habían acordado Súper harto La gente que estaba En Alaska metida Porque como no usaron La ventana De entrada Usaron el marco De salida Fallaron Esas que nuestras antenas Midieron el pulso de retorno Por un minuto 24 segundos De diferencia Fallaron ¿Cuándo era eso? 21 de marzo A las 4 y tanto De la mañana Fallaron Y nosotros Ahí estábamos todos Mientras nosotros Nos estábamos abrazando Porque estábamos Con equipos De todo tipo Midiendo todo Para certificarlo Y después Rápidamente Llamar A la gente De Ginebra Me imagino Esa sala De operadores Que de repente Se equivocó Por un factor menor ¿Por qué? Porque como había Un pelota en Chile Gritando Que venía un sismo No podíamos usar La ventana de entrada Entonces Si usamos eso Íbamos a dar Por sentado Que existían estas ventanas Así que usamos La de salida Se equivocaron Porque el flanco oscila Medible y oscila Bueno Cuento corto Ahora se repite En septiembre Este flanco ¿Los primeros días de septiembre? No Esto empieza El 3 de septiembre Y termina El 18 de octubre Y entre esos días Tú puedes jugar Con este campo vectorial Para generar terremotos Entre 8.2 A 8.9 Fácilmente Pero si tú Eres más lejano A eso Y que ahora La gente de Alaska Ya lo sabe Que hay un segmento De días Donde una onda Escalar específica Generada Por esta singularidad Y tú la aprovechas Le pones un grado más O sea Un factor de 2 grados Así que te encargo Lo que podrían hacer Oiga Pedro ¿Qué cree que le pasó A Salfate? Salfate tuvo Mala suerte Y también Podríamos decir Que hacía rato Que querían bajarlo Pero hacía rato Querían bajarlo Cometió errores De procedimiento Cuando él fue detenido Inmediatamente Debió haber pedido Que su asesor legal Estuviera ahí mismo Porque todo lo que pasó De ahí para adelante Fue para matarlo El mismo programa Mentiras verdaderas Que es de su propio equipo Le hacen una especie De Dime tu verdad Él estaba dentro De un proceso Legal Y que él no tenía Que ir a la tele Cualquier abogado Se hubiera dicho Tú no puedes ir a la tele A hablar tonteras Porque tienes derechos Tienes derechos Él no aprovechó ese piso Pecó de inocente Yo no sé si Javier Urrutia O lo opresionó A Mango Para que lo hiciera O era para lavarse las manos La figura del canal De la red Yo ignoro Cual de las dos opciones Pero desde ya Le digo a Juan Andrés Salfate Aldo Duque Tiene unas ganas De defenderte Pero Y gratis Es un buen hombre Es una persona Que ha destapado Muchas cosas Muchas son mentolátum Es verdad Él no es un Académico No es un científico Pero te ha encargado De dar ciertas luces Cuidado con esto Cuidado Hay un lechero padre Cuidado Y lo comieron vivo En nuestro país Y eso demuestra El chaqueteo Que realmente Somos un país Muy penca En ese sentido Nuestra cultura Reacciona frente A eventos dramáticos ¿Usted lo respeta Mucho a Salfate? Yo le tengo cariño A Juan Andrés Salfate Porque te puedo repetir No es una persona Malintencionada Como otros que conozco Que están metidos En nuestro país Que esos deberían Estar presos Juan Andrés O sea Julio Esos debieran Estar presos Esos no debieran Estar ocupando Un cargo público En este momento Porque con la plata De todos los chilenos Financiamos Un ministerio de defensa Que en su equipo técnico Es penca Penca Si no tienen gente Especialista Tráiganse alemanes Nosotros se los conseguimos Yo me conseguí 18 millones de dólares Con dos gobiernos Para poner una red De antenas en Chile Para poder certificar Un arma escalar La finalidad De esta ingeniería Es no para defendernos Es para que estos países Sepan que estos desgraciados La tenían A eso hemos tenido Que hacer Ahora lo penca De esto Es que los tiempos Son tan acotados Tan acotados Que seguramente La próxima El próximo Que ocurra En ese No nuestro país Es un país Sísmico Y también De especialistas Penca Con la única diferencia Que cuando eso ocurra Nosotros tengamos Un sismo En este caso Acreditado Con instrumentos Homologados Porque te voy a decir El error Porque me lo dijo Un fiscal Que nuestras antenas No estaban certificadas Por lo tanto En una causa De derechos humanos Internacionales Lo primero Que nos iban a echar abajo Que como nuestros sistemas No estaban homologados No eran acreditables En un juicio Por derechos humanos Es como el alcotés Si la maquinita No está certificada No es válido Frente al tribunal Que te hayan hecho La medición Bien Nos jodieron Pero sabes que La misma gente De Bélgica Y de Ginebra Nos dijeron ¿Saben qué? Pero no lo han perdido Les damos las gracias Les vamos a poner En contacto al tiro Con el fabricante alemán O con la empresa Que tiene estos instrumentos Que se llama Tecnología NFX Para que ustedes Ni siquiera Putas Hace cuatro años Existía Y no hubiéramos ahorrado Toda esta paja Hace cuatro años Les dije Ah que bueno Fantástico Bueno Traigamos los equipos a Chile Montémoslo Y empecemos a medir Hemos medido Ocho sismos De iluminación escalar Ocho Cuando me refiero A sismos de iluminación escalar Son Son sismos De posicionamiento De AS De puntería ¿Ok? De puntería Ocho Esa información No se queda en Chile Se va para afuera Porque cuando llegue el momento No vamos a ir A buscar al fiscal de turno Chileno O ir A pedir Al En este caso Al Congreso Que se investigue Porque ya sabemos Lo que termina todo aquí El chiste del 27F Nadie tomó La rienda Una Nadie Dos El juicio fue un chiste No hay responsabilidades Algunas Gente murió En la isla de Juan Fernández Gente murió en Concepción Porque hubo un mal manejo Ya de la situación De esto otro Hay que llevarlo afuera Afuera Y todo nuestro informe Se va para afuera Yo soy especialista Julio En eso Yo trabajo en proyectos De innovación Desarrollo Donde nos compran La innovación Y se va para afuera Porque aquí en Chile Vale huevo Ahora Lo que nos Vuelvo a redefinir El sismo de Indonesia No recuerdo si fue Sí fue de Indonesia Aprovecharon el último día La ventana Ellos ya instalaron Equipos de NFX En este minuto Por si les vuelven A meter otro En Filipinas También instalaron Y ellos se dieron cuenta De un sismo De hace un día O dos días atrás Fue producido Por iluminación escalar Pedro Es demasiado interesante Nos llega la hora De cerrar el programa Te queremos agradecer La confianza De conversar con nosotros Te hemos dejado Que relates Que explayes Latamente Lo que piensas Lo que has investigado Lo que piensa El grupo Que trabaja contigo No trabaja solo Así es que Te agradecemos La visita al programa Espero que haya sido No, gracias Yo te pido disculpas Por no haber podido venir antes Pero estoy bien ocupado A tiempo Muy bien Pedro Gahete En Síganme los Buenos Nosotros vamos